Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente el profe Sergio Brandán en una nueva clase de informática aquí en tu canal. Y esta clase de programación es auspiciada por Kevin Tom. Kevin Tom, tu ropa de calidad. Kevin Tom, aquí en Las Lomitas, en Loma de Zamora, Zona Sur, Buenos Aires, Argentina. Bueno, luego de nuestro auspiciante comenzamos con nuestra clase de programación, que acordate que esta es la segunda, la segunda parte, ¿recordás? Bueno, vamos entonces con las operaciones de escritura y de lectura. Las de lectura son aquellas que nos permiten que un usuario, por ejemplo, vos, yo, ¿sí? Puede ingresar ciertos datos a mi programa. En el caso que vimos hace un rato, nosotros como programadores estamos asignando edades o algunas variables determinadas. En realidad, en un programa, en una vida real, no sucede así. Si no le pedimos al usuario o a una persona que ingrese los valores por teclado. Y no solo de una persona, sino de varias, ¿se entiende? No solo tampoco de personas, sino también de objetos. Entonces, para que estas variables, justamente, sean variables, se puedan cambiar, se utilizan estos operadores de lectura para recibir datos, y lo de escrituras para mostrar los datos por pantalla. ¿Cómo hacemos para leer un dato por teclado y verlo en nuestro algoritmo? Bueno, mira, yo te lo voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra reservada, leer, ¿sí? Tenemos una palabra leer, ¿sí? Y entre paréntesis, el nombre de la variable que queremos emplear. Por ejemplo, leer edad, ¿sí? Acá tenés el ejemplo, mirá. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Leo por teclado la edad. Cuando se ejecuta esta línea, lo que estamos logrando te está pidiendo que la persona escriba una edad. ¿Hasta ahí está bien? ¿Vamos bien? Estamos hablando algorítmicamente. Todavía a nivel código, no. ¿Cómo sería en un pseudocódigo? Al final de todo, vamos a dar un ejercicio utilizando un diagrama de flojo y lo vamos a comparar, tanto el diagrama como el pseudocódigo. Ahora vamos a suponer que yo le di ese dato, ¿no? Por ejemplo, 28. Y ahora yo lo quiero mostrar por pantalla. Quiero mostrarle y decirle, mirá, este es el 28 vos que acabaste de ingresar. Yo si lo quiero mostrar, si tenemos que utilizar, por ejemplo, la palabra reservada escribir. ¿Cómo es la fórmula? La palabra escribir y entre paréntesis el nombre de la variable. Funciona de la misma forma que el leer, solo que pedir el ingreso del dato, te lo va a mostrar por pantalla. Para nuestro ejemplo de nuestra edad, ¿cómo sería? Escribir edad. Entonces, por ejemplo, si acá ingresamos un 28, acá nos va a mostrar por pantalla ese 28. Si acá ingrese un 35, acá nos va a mostrar el 35 por pantalla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que esto suceda? Que el nombre de la variable sea el mismo nombre, el mismo nombre. O sea, declaro una sola vez la variable y la utilizo en las dos operaciones. Tanto acá como acá. Vamos a ver un ejemplo completo. De este lado vamos a poner pseudocódigo y de este lado lo vamos a poner en diagrama de flujo. Mirá, ¿ves? Pseudocódigo y diagrama de flujo. De un lado uno, de otro lado el otro. Vamos a arrancar con el que ya vimos. Y después vamos a trabajar con el equivalente pseudocódigo. Vamos a arrancar con este primero. ¿Sí? En diagrama. El primer detalle que podemos encontrar acá en el diagrama de flujo no tuvimos que declarar, por ejemplo, nuestras variables. Que fue lo primero que tenemos que hacer antes del inicio que tenemos que cargar esa variable. Pero aquí no se lo hace. Después le voy a explicar ahora por qué no. Solamente por ahora tenemos un inicio y fíjense que tenemos un nuevo símbolo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había comentado recién que el inicio y el fin van en óvalos? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? También les dije cuando va en un proceso va a un rectángulo. Y ahora, cuando hay una decisión hay una condición con un rombo. ¿Eso se acuerdan, no? ¿Sí? Ahora, cuando hay ingreso o egreso de datos, o sea, cuando entra o sale los datos de nuestro programa, vamos a utilizar, por ejemplo, un rectángulo, pero que tiene dos de sus lados inclinados. Como si fuese una barrita, ¿lo ves? Entonces, esto te quiere decir que se utiliza tanto para una entrada como para una salida de datos. Fíjense en este caso, ¿sí? Tenemos edad como variable, está entrando, acá está saliendo y termina nuestro diagrama de flujo. Así, corto y conciso. Cortito como patita de chancho. Ahora, fíjense en cómo sería el equivalente de esto, pero en este caso ahora en el pseudocódigo. Fíjense. Primero, tenemos que declarar qué variables tenemos que utilizar. Entonces, indicando su tipo de datos. Entonces, tenemos, por eso ponemos variables como título para no confundirnos, que es lo que estamos haciendo, y ponemos entero edad, porque lo voy a leer y mostrar, es la edad. ¿Sí? Declaré mi variable aquí arriba. Bueno, la palabra reservada es inicio, o sea que es igual que acá, fíjense, la primera línea. Después tenemos leer, ¿sí? Que es la operación que voy a utilizar. Escribir, que es la operación que también voy a ocupar para mostrar el dato. Acá lo estoy leyendo y acá lo estoy mostrando por pantalla y fin. En este caso, para terminar nuestro algoritmo. ¿Qué pasa si yo no hacía esta declaración acá arriba? Mi algoritmo va a estar incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a ejecutar, va a buscar, ¿sí? De qué tipo de datos en nuestra variable, entonces, espera que yo ingrese. ¿Ves? Un nombre, una letra, un algo que ingrese, pero si no está declarado, no lo va a entender. Este tipo de declaración te va a avisar que el programa que va a entrar el dato es de este tipo de datos. con esto. Con esto me aseguro, por ejemplo, claro, en donde vaya la edad que no vaya una letra, en donde vaya, no sé, un nombre que no vaya un número. Yo con esto me estoy asegurando que estos datos sirvan para eso. Si yo no declaro mi variable, acá abajo no la puedo utilizar, porque si esto fuese un problema real, no estaría encontrando de qué tipo de datos y cómo utilizarlo. ¿Se entiende? Justamente el diagrama de flujo no exige eso, porque es más que nada como una guía para ver qué es lo que se está haciendo o cómo se va a implementar. El pseudocódigo ya es un poco más cercano al código en sí. ¿Se entiende? Bueno, espero que hayan entendido la clase de hoy, esta es la segunda parte, estamos avanzando un poquito más con términos un poco más difíciles, pero bueno, hoy estaríamos terminando con todo lo que es variables y operaciones de lectura y escritura. Espero que hayan entendido y la clase que viene vamos a seguir trabajando con otro tipo de operaciones que pueden haber, ¿sí? Además de la asignación, la lectura y la escritura y con eso estaríamos terminando con la primera parte de este curso y arrancaríamos con funciones más avanzadas que, bueno, nos va a servir después para implementarlo en un lenguaje de programación. Espero que les haya gustado, ¿sí? Este cuarto video del curso programación y bueno, espero que se suscriban si no se suscribieron y cualquier duda, cualquier consulta lo pueden hacer a mi correo personal, ¿ok? Sí, no se olviden de ponerle un like si les gustó, de suscribirse y de compartir el video para que cada vez esta comunidad sea más grande y podamos lograr mejores videos de más calidad con más contenido educativo. Sin más nada que decirte, te saludo hasta la próxima clase y chau, 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 chau.